Buenas tardes a todos. El día de hoy, el área de sistemas de información y ciencias computacionales va a tener una ponencia acerca de turbinas de viento que equivalentemente son generadores eoloeléctricos y esto se da en el marco del segundo simposio de mecatrónica y computación el cual es organizado por el área. Mi nombre es Daniel Martínez, soy profesor e investigador de la UAM Lerma. Mis áreas de experiencia son la mecatrónica, los sistemas de control, el modelado matemático. Entonces, en este momento estoy desarrollando una investigación acerca de turbinas de viento que más bien son mejor catalogados como generadores eoloeléctricos. Y bueno, voy a compartir esta charla con ustedes. Entonces, les pido de favor, como les indico en todas las conferencias, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas para cualquier inquietud que tengan. Entonces, voy a detener mi video para enfocarme solamente en la presentación. Pues buenas tardes. Entonces, vamos a dar pie a esta conferencia. Vamos a empezar pues con lo que es un generador eoloeléctrico. Este es conocimiento común. De hecho, este es prácticamente una imagen sacada del navegador. La primera imagen que encontré, porque es importante establecer varias cosas en esta modalidad. La primera, bueno, es que vamos a trabajar, o al menos en esta conferencia se va a trabajar, con turbinas de viento de eje vertical. Estas turbinas de viento, como lo pueden ver aquí en esta anotación que voy a hacer, si este fuera, o este es más bien el eje de rotación de todas las palas del aerogenerador. Entonces, este eje de rotación que está ahorita puesto en color verde, pues está alineado de forma vertical. Existen también turbinas de viento o generadores helioeléctricos que tienen su eje horizontal. Ese tipo de generadores, pues se basan en un tipo de aerodinámica que va a ser más bien aerodinámica de, que va a estar enfocada más bien a un fenómeno que se llama resistencia al avance. La resistencia al avance, pues prácticamente en la aerodinámica, es aquella fuerza aerodinámica que se opone al movimiento. Nosotros no vamos a usar esto en las turbinas de eje vertical. En estas turbinas de eje vertical, como la que están viendo en la pantalla, pues lo que está pasando es que vamos a usar un fenómeno aerodinámico que se llama sustentación. En inglés, lift o levantamiento. Para algunas personas les gusta el término levantamiento. A mí me gusta sustentación aerodinámica. Entonces, estas turbinas, al hacer uso de ese fenómeno, del de sustentación en vez de el fenómeno de arrastre o de resistencia al avance, son más eficientes. Entonces, la eficiencia sube. Y vamos a ver algunos pros y contras un poquito más adelante de usar este tipo de aerodinámica. Esta turbina helioeléctrica, lo que vamos a ver es que tiene varios puntos. El punto uno, pues son las bases, el fundamento, el fundamento mecánico, es decir, los cimientos. El número dos es un transformador que va a acoplar la energía generada por la turbina de viento, la va a acoplar a la red eléctrica. El tres es como tal el poste, el mástil. El cuatro, pues son los accesos para los ingenieros o para los técnicos de mantenimiento. El número cinco, es importante saber que desde ahí empieza un tipo de movimiento. En el número cinco, se va a llamar movimiento de guiñada. Otras personas también le llaman movimiento de alabeo. Cualquiera de los nombres es correcto, pero lo importante es saber qué hay en el punto número cinco. En el punto número cinco, hay un motor que está haciendo rotar la turbina eléctrica, perdón, la turbina de viento, la está haciendo rotar, pero sobre el eje del mástil. Es decir, vamos a tener una rotación a lo largo de este eje, que ahora estoy poniendo en verde, pero esa rotación no es la que va a generar energía eléctrica. Esa rotación se usa más bien para ajustar un poco la turbina con respecto a los vientos incidentes. Entonces, hay que tomar en cuenta que como tal, esta no juega en la generación directa de energía. Es simplemente una compensación por viento. En el número seis, pues, se le va a llamar a esto una góndola o una nacela. La góndola es donde está contenido todos los sistemas y subsistemas del aerogenerador. La siete, el siete es como tal el aerogenerador, perdón, el generador eléctrico. Ahí tenemos algún tipo de máquina eléctrica que va a poder generar energía a partir del movimiento rotacional. ¿Qué es lo que se tiene ahí? Generalmente se tienen hoy en día generadores de inducción doblemente inducidos o doblemente alimentados. Este, también se tienen algún tipo de máquinas síncronas de imanes permanentes. También se podría tener, en el caso más sencillo, una máquina de corriente directa. Y, pues, la ventaja y desventaja de cada uno de estos va en la siguiente relación. Si ustedes tienen un generador doblemente inducido, doblemente alimentado, este, lo que van a tener es un generador de inducción. El generador de inducción tiene muy bajo mantenimiento, o sea, casi no se descompone, dura mucho. Tiene algunos temas de control que son muy complicados, pero, en general, es la apuesta que hoy en día se tiene por parte de la industria. Los motores síncronos de imanes permanentes también podrían estar aquí, o los generadores síncronos de imanes permanentes podrían estar por aquí, en este número 7. Sin embargo, la potencia siempre va a limitar. Y, además, pues, la potencia va en relación directa con la fuerza magnética que puedan desarrollar los imanes permanentes. Y ese es un problema, pues, porque los imanes permanentes todavía no pueden desarrollar una fuerza magnética, digamos, para las potencias industriales que se necesitan. Se usan imanes permanentes o generadores de imanes permanentes para turbinas con esta topología, pero más pequeños. También podrían, en el caso más sencillo, como les decía, toparse con algún tipo de motor de corriente directa, que son los más ineficientes, los que tienen más costo de mantenimiento, pero que para aplicaciones micro, o sea, para microturbinas, pues, podrían ser una buena alternativa. En el número 8, tenemos algunos medidores que son muy, muy importantes para la generación helioeléctrica. Uno de esos medidores es un anemómetro de copas, es decir, va a estar midiendo la velocidad del viento. Y el otro es un indicador de la dirección del viento, es una veleta. Estos dos parámetros son importantes, o muy importantes. Sin estos dos aparatos, prácticamente tendremos el desconocimiento total del comportamiento aerodinámico de la turbina de viento. Entonces, es importante tenerlos ahí. Más adelantito vamos a platicar acerca de las dificultades que se pueden presentar en la implementación de estos sistemas. El número 9, lo que nos da a entender es un tipo de cojinetes o de elementos mecánicos de sujeción que van a permitir la rotación pura y van a tratar de evitar la traslación. En el número 10 tenemos, como tal, una reducción por caja de trenes de engranes. Tenemos unos engranajes ahí. Esos engranajes van a multiplicar la velocidad. Digamos que la velocidad de entrada, la velocidad de rotación de las palas del aerogenerador anda alrededor de máximo, no sé, unas 20 revoluciones por minuto. Y eso ya estamos llevando a cualquier sistema de este tipo al límite. Pero con 20 revoluciones por minuto, tú no puedes echar a andar un generador que necesita 3.500 revoluciones, 2.000. Necesitas un sistema mecánico que te multiplique esa velocidad. Te va a multiplicar la velocidad, pero te va a disminuir en la misma medida el par. Entonces, este, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Vas a ganar velocidad, vas a perder par. Por lo tanto, lo que necesitas tener es mucho par de entrada. O sea, mucha, digamos, entre comillas, fuerza rotacional de entrada. El número 11 son las palas del aerogenerador. Estas palas del aerogenerador, pues son prácticamente el sistema aerodinámico que vamos a tener aquí. Y estas palas tienen la siguiente peculiaridad para los sistemas de alto desempeño. Estas palas también tienen un eje de rotación. Cada una de las palas puede rotar alrededor de ese eje verde que estamos poniendo ahí en pantalla, ¿no? Entonces, este se le va a llamar control individual de cabeceo o control de cabeceo nada más. Y más adelante vamos a ver lo importante que es poder controlar este, esta variable o este ángulo. Entonces, las palas tienen cada una su ángulo y a ese ángulo se le llama ángulo de cabeceo. El número 12 lo que nos está diciendo es prácticamente que ahí existe un actuador de cabeceo, o sea, un motor. Véanlo así, dentro de esta nacela, esta se va a llamar nacela, el número 13 es nacela. Dentro de la nacela están motores más pequeños que mueven a su vez las palas en este eje. Entonces, esos motores van rotando y hay que tener precaución cuando se tiene esta topología, ¿no? En general, esto es lo que se tiene en un sistema o en una turbina de viento de alto desempeño que es de eje vertical. Como les decía, existen otros tipos más, digamos, más caseros, yo les diría. No son tan utilizados porque, como les decía, se pueden, se puede, el fenómeno que se usa ahí es un fenómeno de resistencia al avance y es ineficiente. Entonces, si tú necesitas alta eficiencia te vas a ir por este tipo de sistemas. Entonces, lo que tenemos aquí es ahora, a ver, ¿qué pasa? Ok. Vamos a hablar de la contribución que tenemos en esta charla. Bueno, punto número uno. Hay una naturaleza altamente no lineal. La naturaleza altamente no lineal en este sistema es la naturaleza aerodinámica. La interacción entre el aire o el viento y estas palas es altamente complicada. Hoy en día sigue habiendo investigación al respecto de estos comportamientos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es analizar ese comportamiento lo mejor posible y ver qué se puede, qué se podría concluir al respecto. Para eso, en este trabajo estamos reportando algunas cosas importantes que se han visto en términos de unas cosas o unos parámetros que vamos a llamar derivadas aerodinámicas. Vamos a hacer un ejemplo numérico de un control proporcional integral aplicado a este modelo. Y finalmente vamos a poder concluir de estas simulaciones que el modelo linealizado con control proporcional integral es suficiente para las tareas de regulación. Entonces, vamos a regresar tantito aquí a nuestro a nuestro dibujo. ¿Qué es lo que queremos o realmente qué es lo que desde el punto de vista de ingeniería se quiere lograr con este tipo de sistemas? Pues generar generar algo de energía acá en el punto número 2 el transformador de salida o el transformador de conexión a la red eléctrica pues lo que tú quieres es estar inyectando energía eléctrica hacia la red. Entonces, y lo que tú necesitas es estar teniendo una una frecuencia constante un voltaje constante y para eso pues necesitas controlar todo este sistema de acá todos estos subsistemas que ya vimos ahorita y el grave o uno de los más graves problemas es cuando el viento empieza a ir muy rápido cuando empieza a ir muy rápido el viento lo que va a pasar es que estos sistemas tienden a fallar tienden a fallar en dos sentidos uno este si no están bien posicionadas tus palas si no están bien si no está bien posicionado tu ángulo de cada pala esto puede agarrar velocidades tan altas que puede quemar los cojinetes los valeros puede quemar el tren de engranes puede quemar el propio generador entonces este hay daño estructural también en las palas en las propias palas se llegan a romper por los efectos de la aceleración de Coriolis o de las aceleraciones angulares que se tienen entonces lo que se hace es que hoy en día lo que se hace es que si se detecta una velocidad muy alta se pone un break se pone un freno magnético electromagnético para impedir que esto siga dando vueltas sin embargo bueno ahorita vamos a ver que hay un término de una derivada aerodinámica que te va a poder decir si tu sistema es estable o inestable en enlazo abierto ahorita lo lo vemos entonces vamos a empezar con un poquito de aerodinámica yo entiendo que los que estamos presentes el día de hoy aquí pues no conocemos nada de aerodinámica y voy a tratar de dar un panorama general sin meterme a muchos detalles voy a ir explicando cada una de estas ecuaciones de tal forma que podamos de tal forma que podamos entender un poquito de esto vamos a empezar con parámetros aerodinámicos uno de los parámetros aerodinámicos muy importantes es la relación entre la velocidad de la punta de la pala y la velocidad de incidencia o más bien la velocidad del viento entonces eso que es veamos aquí voy a dibujar o voy a tratar de dibujar una 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 serie de vectores viento estos vectores es el vector del viento que está entrando al sistema este este término le voy a llamar v el viento velocidad del viento hay que tener cuidado aquí lo dibujé totalmente paralelo pero nada me impediría que el viento llegara en esta dirección o en esta dirección pues eso hay que tener conciencia de que esto puede pasar estos dos este esos dos casos podrían pasar sin embargo en el primer la primera aproximación es que el viento siempre es incidente y el el viento el viento siempre incide de forma vertical entonces no va a haber tanto problema a este se le va a llamar velocidad de viento este esta velocidad de viento tiene que relacionarse con la velocidad de la punta de la pala esta es la pala esta es la punta y en esta en este punto uno va a tener una velocidad lineal claro va a tener también una velocidad rotacional pero lo que nos va a importar es la velocidad lineal que tiene este punto entonces por términos geométricos la velocidad lineal debe de ser el radio de la pala o la longitud de la pala de medida desde este punto desde este eje hasta la punta de la pala por la velocidad de rotación es simplemente geometría entonces esos dos esas dos velocidades tienen que estar relacionadas o más bien los estudios han mostrado los estudios y también la teoría han mostrado que este es un factor muy importante para trabajar para este estar estudiando nuestro sistema otro de las cosas también muy importantes es otro otra cosa que se llama el factor de inducción de flujo axial este factor de inducción de flujo axial lo que nos va a decir es una relación entre dos velocidades pero dos velocidades lineales y regreso al esquema una de esas velocidades de esas velocidades lineales es de nuevo la velocidad de incidente aquí con cuánta velocidad voy a entrar al sistema velocidad de viento pero la otra velocidad que también es sumamente importante es la velocidad con la que yo salí del sistema o sea cuál es la velocidad a la que estoy dejando el sistema esta sería v2 y entonces tenemos una relación entre la velocidad que entra al sistema la velocidad que sale ¿por qué es importante esto? porque por una teoría que es muy sencilla que es la teoría del momento o sea la conservación del momento gracias a la conservación del momento vamos a poder derivar algunas expresiones para la potencia que extrae que extrae la turbina del viento entonces vean si aquí tenemos un viento con magnitud v y después digamos espacialmente después tengo un viento con velocidad v2 y esta v2 generalmente o siempre es más pequeña que esta v que la que entra entonces ¿dónde quedó esa diferencia de velocidad? o sea ¿dónde quedó la energía que hay entre esas diferencias de velocidades? bueno pues la energía está quedando en este sistema es decir la diferencia de velocidad nos va a dar una medida de la energía que le estamos extrayendo al viento entonces por eso es importante también hablar de ese factor de inducción axial entonces está definido de esta forma y ahora vamos a ver ahora sí la potencia aerodinámica que vamos a tener aquí no me voy a meter en detalles realmente esta charla daría para un curso completo de diseño análisis y diseño de aerogeneradores entonces tendría que ser breve y les voy a decir lo siguiente la potencia rotacional la potencia rotacional que tiene un sistema de generación de energía está dada por un medio de pi por la densidad por el radio de la pala al cuadrado por la velocidad del viento la que está entrando al cubo por un coeficiente de potencia este coeficiente de potencia es un coeficiente de potencia adimensional que significa dimensional es simplemente un número pero este número me va a indicar la eficiencia que tiene la la turbina o las palas de la turbina la eficiencia para sacar energía para sacar potencia del aire entonces entre más grande sea este este coeficiente de potencia pues más energía ahora existe un límite para este coeficiente de potencia ese límite se le llama límite de vets y anda alrededor del punto cincuenta y tantos por ciento casi punto seis ¿qué quiere decir este límite? que en el mejor de los casos así en el extremadamente mejor de los casos de la energía total que tiene el el viento tú le vas a extraer por ahí del del cincuenta y seis por ciento no vas a poder bajo ninguna circunstancia extraerle más energía al viento no hay forma entonces obviamente eso es el límite teórico en la práctica pues andamos todavía más abajo hay sistemas tan bajos que extraen apenas el cinco por ciento el diez por ciento sistemas caseros de prueba casera que a final de cuentas extrae algo es decir es válido que se construyan pero para sistemas industriales pues no no es un un coeficiente válido para sistemas industriales querrías un coeficiente por arriba de punto cinco para que le puedas sacar la mitad de la potencia al viento la potencia la energía ¿no? entonces bueno ¿qué es lo que pasa con este coeficiente de potencia? híjole este coeficiente de potencia se aborda de muy diversas maneras hay personas grupos de investigación completos que hacen elemento finito o bueno lo que es lo correspondiente a dinámica de fluidos computacional para estar calculando estas cosas hay personas que hacen esto en el laboratorio en túneles de viento hay personas que diseñan más o menos su pala y lo que hacen es probarla en el mundo real y de ahí este pues saber qué qué coeficiente les tocó o sobre qué coeficiente andan funcionando entonces una de las formas que es digamos industrial de hacer esto pues es esa justamente este tú diseñas tu pala tus palas y las vas a probar en la o las vas a caracterizar con vientos más o menos estables vas a poner tu tu turbina en vientos o en lugares donde casi el viento es estable o más bien es constante no estable sino constante y lo que vas a hacer es aproximar ese coeficiente de potencia por un polinomio y este polinomio es sumamente complicado por eso les digo que es este estos sistemas de de aerogeneración tienen una tienen un comportamiento altamente no lineal en el sentido aerodinámico entonces vean lo primero que hay que hacer es calcular un factor de inducción pero este factor de inducción es este modificado es lambda i lambda i va a depender de lambda de la lambda que ya calculamos acá arriba va a depender de un coeficiente numérico constante c6 por beta que es beta beta es el ángulo el ángulo con el que estamos moviendo las palas entonces aquí ya están jugando dos cosas está más bien tres cosas uno lambda depende de la rotación depende del aire de la velocidad de incidente y también ahora va a depender lambda i de beta en este primer factor en el segundo factor va a depender de beta al cubo y todavía eso lo vas a elevar a la menos uno con este coeficiente c7 una vez que tienes lambda i entonces calculas el coeficiente de potencia exponenciando menos c5 que es otro coeficiente entre lambda i que ya lo calculaste antes y multiplicando eso por un coeficiente c1 por otro polinomio que depende del inverso de lambda i y que depende de beta entonces o sea del ángulo de las palas entonces esto se vuelve muy complicado esto es si graficáramos esto bueno en principio no podríamos graficar esto bueno si en una superficie si lambda y beta si conociéramos a lambda y conociéramos a beta podríamos hacer una gráfica tridimensional de este sistema pero suponiendo que lambda es una variable independiente pero vean que lambda no es una variable independiente lambda depende de la velocidad de rotación y de la velocidad incidente del viento entonces realmente esta es una función de tres variables de la velocidad de rotación y de la velocidad del viento que es que se se están relacionando por lambda y por el ángulo de las palas entonces al ser una función de tres variables tendríamos que hacer una serie de gráficas tridimensionales para tratar de entender el comportamiento de este sistema entonces hay que tener mucho cuidado con esto sin embargo pues hay trabajos experimentales que nos dan estos coeficientes de una manera digamos certera para ciertos para ciertas turbinas estos coeficientes ya están ya están dados para ciertas palas para ciertas geometrías de la pala si tú mueves la geometría de tu pala vas a cambiar un poquito estos coeficientes y lo que tendrías que hacer es construir la pala ponerla en prueba y después sacar estos coeficientes sin embargo ahí hay un problema si para tu mala suerte tienes vientos adversos tu sistema se puede inestabilizar lo vamos a ver más adelante sin embargo esto es importante aerodinámicamente esto es complicado como les decía hay ciertos parámetros ya dados para nada más para algunas configuraciones para algunas geometrías de la pala los cuales son estos estos este números entonces ahora sí con estos números lo que tendrías que hacer es calcular lambda i y después el cp y ya todo lo tienes pero esos números son los de los coeficientes c1 c2 c3 c4 hasta c7 pero todavía dependes de lambda y de beta entonces es importante entonces vean para que yo calculé este coeficiente de potencia pues para calcular como tal la potencia ¿no? entonces una vez que yo calculo la potencia del rotor porque esa potencia del rotor es la potencia que está entrando al sistema de generación voy a poder calcular el par del rotor el par del rotor está relacionada por la potencia del rotor como la potencia del rotor entre la velocidad de rotación es el par o en inglés torque aerodinámico ¿no? pero en español sería el par aerodinámico del rotor este es un punto muy importante porque veamos estas dos tres diapositivas versaron sobre el comportamiento aerodinámico de la turbina sin embargo el comportamiento aerodinámico de la turbina se va a unir con el con el comportamiento rotomecánico o mecánico rotacional de la turbina por lo tanto es importante este tener esos esos dos parámetros en cuenta este parámetro o esta variable de par aerodinámico va a ser la que va a mover las ahora sí que las inercias los va a vencer las fricciones del sistema y va a llegar hasta el sistema del aerogenerador entonces veamos pasamos a la rotomecánica de de la turbina de viento aquí lo que vamos a tener pues es este una 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 representación también complicada del sistema ¿por qué? vean vamos a ver este sistema a este sistema le voy a introducir como tal una una fuerza que esa fuerza va a ser proporcional a la a la velocidad del viento perdón no es con este es con es con este vean esta fuerza ¿qué es lo que va a hacer? esta fuerza va a tratar de que esta torre que en principio estaba recta que esta torre tenga una deflexión aquí estoy haciendo una deflexión exageradísima sin embargo tengo que mostrar claramente cuál es uno de los comportamientos aunque esta torre aunque este este poste sea muy grueso va a tratar de ese aire estar haciendo esta esta deflexión ahora imagínense que ese aire a veces es grande y a veces es pequeño entonces a veces tiene una magnitud grande y después a veces una magnitud corta cuando es grande pues va a estar por acá deflexionado cuando es pequeña la magnitud a lo mejor va a ir por aquí cuando cuando se acaba el viento en las tardes en las noches pues entonces esto va a empezar como a oscilar porque va a tener un comportamiento de resorte entonces hay que tomar en cuenta eso así como nosotros acabamos de darle este comportamiento o de analizar este comportamiento también le pasa a las palas las palas en un principio son rectas pero esta fuerza del viento lo que está haciendo es flexionarlas también entonces lo que estamos haciendo es flexionar estas palas y este estamos flexionando estas palas y también vamos a tener un comportamiento elástico aquí bueno eso es el comportamiento nada más de la fuerza pero recuerden que recuerden que esa fuerza está cambiando también o parte de esa fuerza se está se está volviendo energía rotacional entonces aquí voy a tratar de ponerlo así hay una rotación entonces tenemos el comportamiento de desplazamiento lineal y el comportamiento de desplazamiento rotacional mezclados ahora una de las grandes ventajas de estos sistemas que se ha estudiado y se tiene en cuenta es que estos sistemas se pueden separar las dinámicas es decir podemos estudiar la dinámica rotacional que ahorita está puesta en color verde de la dinámica traslacional o de deflexión de la de las de las turbinas entonces vamos a hacer uso de eso porque en un principio lo primero que nos importa es analizar si vamos a tener suficiente energía para mover este o para generar energía eléctrica si si nuestros cálculos dan que si podemos generar energía eléctrica pues después nos tendremos que empezar a meter en estos comportamientos y más adelante también en los comportamientos no lineales y también elásticos de las propias palas hoy en día y se los voy adelantando estas palas son tan grandes ahorita tenemos traigo yo un ejemplo de pala de 40 metros pero hay palas de 60 metros de la de longitud cuyo comportamiento se vuelve muy complicado y no en el rotacional que está en verde sino en el comportamiento elástico es todavía tema de investigación esto entonces el día de hoy yo lo que les vengo a presentar es nada más el comportamiento verde el comportamiento rotacional sin embargo pues hay que tomar en cuenta que existen otros comportamientos dentro de las turbinas eólicas de gran tamaño si tienes una turbina pequeñita no va a ser tanto el problema esos comportamientos empiezan a a ver cuando las turbinas son realmente grandes entonces cuando la turbina digamos vamos a hacer una turbina más o menos mediana vamos a tener un estado donde tenemos variables esas variables lo que nos dicen es la información de todo el sistema y vamos a tener variables como el desplazamiento de la nacela el ángulo de deflexión de las palas el ángulo de rotación del rotor de entrada el ángulo de rotación del generador esto es importante y después sus velocidades velocidad lineal de la nacela velocidad lineal de las palas el ángulo de rotación en el en el rotor principal y el ángulo o la velocidad de rotación en el generador eléctrico entonces este con esto podemos hacer un sistema lineal ahora el sistema lineal porque es importante pues porque es el punto de es el punto de este de comienzo de cualquier análisis de ingeniería los ingenieros generalmente lo que hacemos es analizar las cosas en lineal y si el sistema lineal funciona pues no hay más que hacer que implementarlo y echarlo a andar sin problema en dado caso de que no funcione entonces ya te empiezas a meter a sistemas más complicados pero si tu sistema lineal te está funcionando para para los fines que tú quieres pues entonces no hay por qué ir más más allá desde el punto de vista de ingeniería ok desde el punto de vista de investigación tú puedes hacer las suposiciones de investigación más digamos cada vez más refinadas y cada vez ir complicando más el problema para encontrar una solución mejor pero desde el punto de vista de ingeniería siempre vamos a partir de lo más sencillo entonces aunque es un sistema lineal vean que híjole este a ver voy a regresar tantito aquí en esta parte tenemos un sistema vean el el estado es un estado de de bueno de dimensión 8x1 entonces tenemos matrices de 8x8 para la matriz que va a describir al sistema y para la matriz de entrada pues vamos a tener tres entradas vean tres entradas es lo que tenemos la fuerza este lineal del rotor el par del rotor y el par del generador ¿qué es el par del rotor y el par del generador? bueno el par del rotor es el par aerodinámico que acabamos de estudiar el par del generador es la fuerza que digamos la fuerza que se va o o el par que va a sentir el sistema pero debido a la carga eléctrica que le conectas es decir este si ustedes alguna vez han pedaleado un generador conectado una bicicleta y si no pues traten de de imaginarlo están pedaleando un generador y están y están conectados a una a una pila o una batería totalmente cargada una pila o una batería totalmente cargada no va a necesitar mucha mucha más carga por lo tanto no te va no te va a demandar corriente por lo tanto no vas a tener mucha dificultad en pedalear esa bicicleta conectada al generador es decir va a estar suavecita pero cuando le pones una pila totalmente descargada totalmente descargada te va a pedir mucha energía para cargar la pila entonces ahí el generador se va a poner desde el punto de vista mecánico se va a poner muy difícil de mover entonces pero de que depende que te pida o no te pida la parte de generación te pida o no te pida este par pues va a depender de que en ese momento cuánta demanda de energía eléctrica hay en la red entonces ese par del generador tau g ese depende de cuántas personas estén conectadas y cuántas personas estén usando dispositivos que están conectadas a la red eso es prácticamente algo que no podemos controlar este la fuerza del viento FR esta de acá pues es no lo vamos a ver con este con profundidad en esta en esta charla porque no es tema pero les adelanto que también es prácticamente una una cosa que no podemos controlar pero tau R que es el par debido a a la aerodinámica del generador es algo que sí podemos controlar y por dónde vamos a poder controlar ese tau R pues lo vamos a poder controlar a partir de vean tau R aquí está en la ecuación número 2 es la potencia del rotor entre la velocidad del rotor entonces si controlamos la potencia del rotor o la velocidad del rotor podemos controlar tau R lo que hacemos es controlar la velocidad del rotor eso es lo que vamos a estar haciendo entonces tau R es una cosa que sí podemos controlar entonces aunque aquí hay varias entradas estas entradas dos de las tres no tenemos forma de de actuar sobre de ellas y las otras la que nos queda tau R sí vean también que aquí tenemos todo el sistema lineal digamos en su forma más sencilla sin embargo vamos a ver como les comenté hace un momento vamos a ver dos cosas importantes estas dos variables y estas dos variables son del sistema traslacional las deflexiones de la torre y las deflexiones de las palas y las otras dos variables las otras dos variables dependen de la rotación de la rotación del aerogenerador por lo tanto en esta charla vamos a hablar de las variables en azul las variables en rojo las vamos a poder ahorita descartar nada más para el análisis entonces es importante también eso este es el sistema completo este sistema completo depende de muchas cosas de las masas de de las de las masas de de un momento este regresando disculpen entonces lo que vamos a hacer es ver que aquí va a depender de la masa de la torre de la masa del de de las propias palas que están rotando va a depender de los coeficientes de fricción va a depender de coeficientes que van a ser propios del comportamiento elástico del del eje del generador entonces es un es un sistema pues grande más o menos complicado este cuando lo estás analizando con con conciencia este sistema se va se vamos a tener que hacerlo todavía más sencillo ¿por qué? porque sería inviable estudiar estas ecuaciones esta ecuación la número uno así como está sabiendo el comportamiento no lineal de esto es inviable desde el punto de vista de ingeniería entonces a lo mejor a lo mejor si si tú eres un matemático puro pues a lo mejor este esto lo podrías manejar este con más con más este tranquilidad pero en la vida real no podemos no podemos hacer hacer eso entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a linealizar este coeficiente de potencia y vamos a trabajar con eso entonces por eso es importante definir estas derivadas vamos a llamarles ahora sí derivadas aerodinámicas entonces lo que hacemos es agarramos el par y a ese par le sacamos una linealización de Taylor del primer orden y vemos entonces que vamos a tener un sistema lineal y aparte va a estar en variables incrementales esto de acá no voy a profundizar para los que quieran estudiar un poco más que veo que ahorita hay varios estudiantes aquí pues en sus cursos de sistemas dinámicos de tal vez de modelado matemático podrán llevar un poquito de esto pero si vean que lo que hacemos es sacar la tangente estamos sacando tangente una tangente vectorial bueno una tangente multidimensional en cada uno de estos de estos puntos de operación entonces este una cosa que se volvió muy complicada le sacamos la tangente linealizamos y trabajamos sobre eso estas son las perdón las derivadas aerodinámicas que vamos a a tener estas derivadas aerodinámicas van a ser muy importantes para nosotros porque de su de su valor de su magnitud vamos a sacar conclusiones importantes entonces lo que vamos a hacer es como les decía agarrar nada más la parte rotomecánica y la vamos a a poner con la parte de aerodinámica y lo que vamos a tener es la parte o el sistema aerorotomecánico linealizado aunque ya hicimos muchas simplificaciones ya quitamos la parte de traslación o sea de traslaciones lineales ya quitamos ya linealizamos la aerodinámica aún así nos queda un sistema un poquito complicado pero que es ahorita vamos a ver va a ser fácil de analizar entonces ¿qué es lo que hacemos? recurrimos a las funciones de transferencia de estas de este sistema entonces todo nuestro sistema complicado se reduce a una variable que se va a llamar tau del rotor y diferencial o sea alrededor de un punto de equilibrio dado y vamos a tener tres ecuaciones o tres partes de la función de transferencia la primera parte va a tener que o tiene que ver con el ángulo de las palas la segunda parte va a tener con que ver con el par del generador eléctrico es decir con la demanda eléctrica y la tercera parte tiene que ver con la velocidad del viento que está incidiendo en nuestro aerogenerador entonces estas tres partes van a tener estas expresiones entonces veamos aquí es una conclusión importante a la que llegamos de qué depende la estabilidad o inestabilidad de este tipo de sistemas bueno y de cualquier tipo de sistemas lineales dados en función de transferencia pues va a depender de si los polos del denominador están del lado izquierdo o del lado derecho del semiplano complejo es decir si son negativos o positivos en su parte real entonces haciendo el análisis del polinomio del denominador lo que nos damos cuenta es que vamos a tener una condición de estabilidad si siempre que siempre que esta derivada esta derivada aerodinámica K K T Tau Tau Omega K Tau Omega Si esto es negativo entonces garantizamos estabilidad en lazo abierto ojo ¿Qué es lo que pasa o alguna vez ha pasado en sistemas de aerogeneración? llega el momento en el que en el que está girando la la turbina a una velocidad alta y en ese momento se apaga el control o apagan el control digamos apagan el control sin saber lo que iba a pasar pero en ese momento esta K Tau Omega es positiva y al hacerse positiva entonces está inestable el sistema de lazo abierto ¿Qué es lo que pasa? Que la turbina empieza a girar cada vez más rápido ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues daño estructural daño daño de la turbina se va a quemar algo le va a pasar entonces hay ciertos vientos hay ciertas condiciones de velocidad de viento y de velocidad rotacional que van a inestabilizar el sistema ahora regresando a ver cómo es esta cuál es la digamos la forma perdón la forma de esta K Tau Omega es esta K Tau Omega es la derivada parcial con respecto de Omega R entonces ¿Qué quiere decir es esta de aquí? Que vamos a tener un punto de operación dado por B Omega R y Beta y sobre ese punto de operación vamos a analizar esta derivada aerodinámica esto es una constante esta derivada esta es una derivada parcial pero está evaluada en un punto por lo tanto esto es una constante esto es un número si ese número es positivo este pues ya este nos tenemos problemas ahí si este número es negativo por lo menos en lazo abierto es estable entonces siempre hay que tener cuidado de estas tres derivadas aerodinámicas con la que hay que tener cuidado es con esta en particular entonces este esa es una de las conclusiones que podemos tener ¿no? en lazo abierto entonces ¿qué es lo que tenemos? vean en lazo abierto pues tenemos la influencia de por este lado el ángulo de las palas por aquí el par que te va a pedir el generador y por acá la velocidad de viento incidente esas tres son tres digamos tres entradas y tenemos una sola salida ¿cuál es la salida? la velocidad de rotación entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a ver de estas tres cosas ¿qué es la qué es lo que podemos manejar nosotros? nosotros no podemos manejar la velocidad del viento eso es claro es es totalmente inútil tratar de de darle una cota o de o de controlar el par de generación ¿por qué? porque eso depende de las personas que están conectadas y de las cosas que están conectadas eso no pero el ángulo de las palas el ángulo de las palas de de la turbina esas sí las podemos controlar entonces vamos a analizar este lazo de control y después vamos a ver si tenemos buen rechazo de estas dos perturbaciones estas de acá se pueden ver como perturbaciones si tenemos buen rechazo de perturbaciones y además buen control desde este punto de vista de este lazo pues podemos decir que desde el punto de vista de ingeniería este es un sistema satisfactorio este aquí está el caso de estudio todo lo anterior se puede aplicar a cualquier turbina ¿no? siempre y cuando sean turbinas que puedan moverse el ángulo de incidencia el ángulo de las palas ¿no? entonces lo que acabamos de ver acá que es este donde lo dejé acá que el sistema en lazo abierto es estable siempre y cuando K Tau Omega sea negativo eso siempre se va a cumplir para cualquier turbina sin embargo vamos a ver un caso de estudio ya numérico que es el que les quiero compartir que es a partir de una una turbina eólica de 40 metros de longitud de cada pala entonces este numéricamente nada más hemos obtenido los datos no hemos tenido y no creo que tengamos acceso al al aparato como tal porque pues es de una empresa española y no pues no tienen una suma muy grande de dinero invertida en esa en esa turbina entonces no no habrá forma de tener acceso a ello pero es muy instruccional o es muy pedagógico ver este este ejemplo numérico este ejemplo numérico nos da las siguientes funciones de transferencia entonces estas funciones de transferencia lo que vamos a ver en un principio es que pareciera pareciera ser que esta función de transferencia este numerador de beta con este delta se van a eliminar algunas o va a haber unas cancelaciones exactas este no hay como tal una cancelación exacta de esto porque este numéricamente se parecen mucho vean numéricamente yo podría ver esto como esto y después yo podría ver esto como esto y cancelar es decir hay una cancelación siempre siempre y no no siempre pasa eso en este ejemplo va a pasar pero les voy a decir por qué va a pasar esto va a pasar esto voy a regresar hacia las aquí vean vean aquí claramente que este término híjole perdón se ve muy mal ahora sí este término de aquí y este término de acá y este término de acá no parecen ser estos entonces no hay una cancelación exacta desde el punto de vista analítico pero para nuestro caso de estudio los números se parecen mucho y les voy a decir por qué se parecen mucho por este término de acá esta es la inercia del rotor y la inercia del generador si la inercia del rotor es mucho muy grande comparada con la inercia del generador entonces numéricamente podría haber cancelaciones por los y cero pero solo en ese caso si no hay si la inercia del rotor y la inercia del generador digamos son de un orden de magnitud alejados numéricamente no se van a cancelar pero si están más alejados de un orden de magnitud entonces un orden de magnitud recuerden son 10 veces entonces si la inercia del rotor es 10 veces más grande que la del generador se van a tratar de cancelar términos y numéricos pero analíticos y vean nada más para recordar de qué tamaño son las inercias este si si son muy grandes aquí en este diagrama la inercia de este de este rotor de un de una pala de 40 es decir de aquí a acá hay 40 y de aquí a acá hay 40 es gigante la inercia que tiene este sistema en esta rotación es muy grande comparado a la inercia que puede tener esto de acá por lo tanto se da la se van a dar cancelaciones solamente numéricas este este modelo como les decía es válido para cualquier para cualquier tamaño de turbina entonces si tuviéramos turbinas de 3 metros de diámetro pues ahí ya no va a haber esa cancelación exacta y ahí habría que que hacer el análisis correspondiente entonces aquí podríamos pensar que que siempre se van a cancelar y no no es cierto esto es simplemente un este para este caso de estudio se da entonces veamos qué es lo que vamos a hacer voy a apurarme porque ya es prácticamente la hora qué es lo que vamos a hacer vean aquí en este lazo abierto vamos a analizar la el comportamiento de esto entre esto o sea multiplicado por uno entre delta y vamos a proponer un controlador adecuado para este sistema para hacer eso pues lo que hacemos es este agarrar las herramientas del control clásico como les dije es lo primero que se hace agarramos las los diagramas de Bode negativos ¿por qué? porque aquí en este numerador tengo un signo negativo si ocupara los Bodes positivos estaría haciendo mal mi análisis en principio desde aquí yo ya sé que voy a tener una ganancia negativa veo los polos del sistema los polos del sistema en lazo abierto son estables veo los ceros del sistema son de fase mínima no puedo pedirle más al sistema este sistema es fácil de controlar entonces se ve también de sus diagramas de Bode ¿no? se ve de sus diagramas de Bode que es prácticamente un sistema sistema de primer orden y andamos ahí de no sé como 7 radianes no como 4 radianes por segundo como 30 radianes por segundo perdón en la frecuencia de corte o sea el ancho de banda anda ahí alrededor de 30 radianes por segundo ¿qué quiere decir? que es un sistema muy rápido entonces hay que tener cuidado un sistema tan rápido es muy agresivo entonces ¿qué es lo que va a pasar? que va a responder con mucha agresividad con mucha rapidez y yo tampoco quiero que sea tan agresivo o sea hay que tener cuidado desde ahí eso se ve de aquí de estos diagramas de Bode bueno haciendo un análisis de de Bode y haciendo la técnica de pues darle forma a los diagramas de Bode se propone este controlador que es muy sencillo es un controlador proporcional integral entonces con este controlador proporcional integral que está sumamente sencillo vamos a tener un lazo cerrado dado por esta por esta otra ecuación de acá abajo entonces en lazo cerrado si nosotros agarramos y ponemos el controlador ¿cuál controlador? pues agarramos este controlador proporcional integral sencillo con el sistema linealizado vamos a tener un sistema en lazo cerrado como este este sistema en lazo cerrado está muy muy bien porque vean este es este polo perdón este cero y este polo están muy cerca por lo tanto su influencia se va a anular y finalmente vamos a tener un sistema con un ancho de banda de cuatro con un ancho de banda de cuatro radianes por segundo entonces va a ser un sistema adecuado adecuado para nuestros fines este ¿cómo es lo que o cómo se vería en lazo cerrado eso? pues este es este perdón este es el lazo cerrado estamos viendo que va a llegar en un segundo va a llegar a tiempo es el tiempo de establecimiento en un segundo pues no no se puede pedir más entonces ¿qué es lo que estamos haciendo prácticamente? pues estamos haciendo algo a partir del control de esta variable beta estamos controlando todo el sistema ¿qué es lo que pasa cuando tú pones un control integral como como es como este de aquí pues lo que va a pasar es que tu rechazo o perturbaciones en general va a ser bueno entonces nuestro rechazo o perturbaciones ya lo lo cuantificamos es correcto y pues esto es el ejemplo numérico de estos sistemas ¿qué es lo que podemos concluir de aquí? y por eso lo dejé a propósito en blanco pues las conclusiones básicas son las siguientes a ver número uno el el sistema de generación o los sistemas eléctricos son altamente no lineales desde el punto de vista aerodinámico sin embargo puedes agarrar la linealización y para fines de ingeniería es suficiente para fines de ingeniería es suficiente entonces no si estamos formando ingenieros no hay por qué complicarse más que hacer bien la linealización y bien el análisis lineal entonces esa es la primera la segunda si tú quieres regular tu sistema en un punto de operación lo único que tienes que hacer es poner un controlador proporcional integral y con ese controlador proporcional integral vas a tener una respuesta aceptable y correcta entonces no necesitas controladores más complicados ahora si tienes muchos puntos de operación que es generalmente lo que pasa en la industria pues aplicas una técnica que se llama agenda de sí agenda de ganancias o es decir tú vas a analizar de tu sistema no lineal completo ahorita lo que hicimos es analizar un puntito pero vas a hacer una serie de puntos no sé unos 30 puntos 40 puntos y en cada uno de esos puntos vas a diseñarle un controlador sí es muy chatalacha sí pero no es más que eso una vez hacerlo y después al hacer el análisis para esos 40 puntos de operación vas a poder hacer una una agenda de ganancias cada que estés cerca de un punto de operación cambias el controlador lineal y después lo reajustas y después lo cambias dependiendo de tu punto de operación entonces realmente eso de en inglés se llama gain scheduling pues es muy muy este muy utilizado en la vida real en las operaciones industriales entonces esa es el otro la otra conclusión aunque se vio nada más el ejemplo numérico para un punto de operación se puede extender esto para n puntos de operación hay que tener sumo cuidado con la derivada aerodinámica k tau omega esa derivada aerodinámica nos está dando nos está dando el comportamiento en lazo abierto del sistema y nos va a decir si el sistema es estable o inestable entonces esa derivada aerodinámica tiene que estar monitoreada muy con mucho rigor porque aunque tú tengas un controlador una serie de controladores estables si esa k tau omega cambia de signo y aunque tenga ese control es prácticamente seguro es segurísimo que el sistema aunque está controlado se va a inestabilizar porque lo que estás haciendo es cambiando la estructura de polos y ceros entonces hay que tener mucho cuidado con esa con esa deriva aerodinámica y el punto el último punto que es también actualmente se sigue trabajando en eso es acerca de lo siguiente vean desde un principio yo puse aquí que este lambda depende de la velocidad de rotación y de la velocidad del aire la pregunta es o la incógnita o el problema todavía abierto es tú con un sensor de velocidad puedes medir la rotación de esta pala claro porque tienes acceso a la pala tienes acceso a la torre tienes acceso a todo este sistema desde el punto de vista de ingeniería no hay problema pero la pregunta es ¿cómo le vas a hacer para medir esto? para medir un aire que viene alejado este aire V esta velocidad de viento está alejada tendrías que tener formalmente tendrías que tener un sistema de este medición aquí ahí donde está el naranja cuadro naranja con un sistema de medición a esta altura y a una distancia considerable de tu de tu turbina o de tu turbina de viento pero la realidad te dice que tienes los medidores aquí arriba los medidores si los usas aquí arriba ¿qué va a pasar? pues uno podría decir bueno la velocidad de aquí es casi la de acá no 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 eso no pasa porque lo que está pasando aquí es que tienes una rotación y esa rotación está moviendo la velocidad y la dirección del viento que está saliendo entonces aunque tengas medidores aquí para nada se van a parecer a este viento incidente para para digamos solucionar esos problemas lo que se tiene es lo siguiente se tienen sistemas de medición por acá a una altura no tan alta como las turbinas pero se tienen sistemas de medición por aquí que mandan la información hacia las turbinas ahora el problema que sigue es imagínense en una granja eólica donde no tienen una turbina tienen 30 40 turbinas y la estela es decir esta estela lo pongo así para que vean que es casi casi como una un sistema que hace que el viento después el viento después de esta turbina va girando entonces esta estela le va a pegar a otra turbina que está atrás entonces si lo ven así las granjas si causan una digamos un ruido este desde el punto de vista un ruido desde el punto de vista aerodinámico entonces si esta fuera la primera turbina la primera turbina llega con el aire limpio pero esta primera turbina hace una estela que va a contaminar el aire que le llega no contaminar el aire como tal de contaminación en el sentido común sino desde el punto de vista aerodinámico aerodinámicamente le va a contaminar entre comillas grandes el aire a la siguiente turbina eólica y así por lo tanto hay que tener algún tipo de regulación y no desde el punto de vista de política pública sino una regulación desde el punto de vista de ingeniería para que ese tipo de ruidos no te vaya a hacer que hagas una inversión muy grande en una granja y entonces una granja eólica pero no funcione porque los pusiste tan cerca que se están contaminando entre ellas entonces hay una serie de cosas muy interesantes en este punto en este tema de investigación sin embargo pues a México le pasa lo que siempre le ha pasado y esto ya se los comento como investigador bueno se han hecho intentos por hacer una comunidad de investigadores en estos temas sin embargo pues no son a veces del todo exitoso esos intentos a veces hay años que si se logra hacer de repente los investigadores cambian de tema y se deshace y después se tienen alumnos virtuosos que nos ayudan con estos temas pero indudablemente se gradúan y ya no siguen en el tema y a final de cuentas no llegamos a ser una masa crítica para poder abordar desde el punto de vista nacional estos problemas y este es uno de los graves problemas bueno no no es un problema como tal sino es una de las posibles soluciones a un problema fundamental que es la soberanía energética bueno ya ahí ya empezaremos a hablar de política lo cual no me gusta hacer pero lo que si les digo a los que están por lo menos presentes el día de hoy y a todos aquellos que me escuchen por medio de youtube que si pudieran contribuir a poner un poquito de trabajo un poquito un granito de arena en estos temas que a final de cuentas son importantes para todos para todos a nivel méxico y ya para todos a nivel este pues también a nivel mundial pues sería muy bien recibido para tratar de hacer una masa crítica de personas interesadas en el tema y que podamos lograr en algún momento este pues la supervivencia de todos porque esto ahorita podremos verlo muy nacionalista pero esto es supervivencia de todos como especie en algún momento se nos va a acabar las energías fósiles y entonces ya no vamos a poder consumir la energía que estamos consumiendo el día de hoy y hay que empezar a prepararnos para esos puntos y hay dos formas de prepararnos pues esperar a que llegue el momento y reaccionar o ir planeando la transición energética y esta es una de las posibles soluciones no es la única solución pero es una de las posibles soluciones entonces por mi parte agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad del foro para expresar mis ideas y mis investigaciones y vamos a dar pie a alguna sesión de preguntas y respuestas no sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer ok por acá tengo una pregunta por el chat dice ¿qué margen de error creo que es Víctor Hugo ¿qué margen de error existe entre el sistema no lineal y la linealización? eso es un punto bien importante en sistemas voy a prender mi cámara en sistemas no lineales y en sistemas lineales siempre se habla de que la linealización es válida alrededor del punto de operación entonces este lo que les decía imagínense que ustedes van caminando por una sí por un pequeño una montaña una pequeña montaña una pequeña este sí una pequeña montaña cuando van hacia arriba pues llevan una pendiente en algún momento a lo mejor hay un lugar de descanso y es plano y después vuelven a subir y vuelven a tener otra pendiente y después cuando bajan llevan otra pendiente entonces en cada uno de esos puntos la linealización es diferente en cada uno de esos aspectos es lo mismo acá en cada uno de estos puntos ahorita yo nada más trabajé un punto de operación si estamos cercanos el error va a ser pequeño si estamos alejados el error es fatídico y eso es muy buena pregunta porque hay personas que desafortunadamente linealizan en un punto y creen que ese modelo es válido para todo para todo el rango de operación y no no es cierto lo que tienes que hacer es hacer un análisis este del sistema como tal ahora como le haríamos nosotros en este análisis este veamos si si tuviéramos una planicie y estuviéramos caminando por una planicie con una un ángulo de 5 grados es decir algo casi casi plano con una poquito de inclinación pues podríamos caminar caminar y caminar y caminar y casi no casi no habría problema pero imagínense que en ese momento cambia la pendiente y empezamos a subir la montaña que decía entonces en ese momento hay que detectar que cambia la pendiente mucho y entonces ahí hay que cambiar el modelo o cambiar la estrategia de control entonces en cada uno de los puntos que tú vayas a operar tienes que hacer ese análisis si la derivada es muy grande o cambia muy rápido pues entonces tienes que estar poniendo más puntos de operación ahí pero si la derivada no cambia casi nada o cambia muy lento pues puedes trabajar en un rango más amplio este todo depende de todo depende de el sistema que trabajes entonces este para nosotros de hecho lo que hemos estado trabajando es este estos sistemas con cálculo simbólico hasta los sistemas de cálculo simbólico tienen problemas para este tipo para esa función ¿no? para esta función este a ver ¿dónde está la función? para esta función en particular la del coeficiente de potencia esta de aquí este les cuesta muchísimo trabajo sacar las derivadas este al menos factorizadas ¿no? si las quieres no factorizadas las hacemos rápido pero te quedan como tres o cuatro este no como dos hojas de derivada de eso ¿no? entonces pues no puedes trabajar con una derivada que la simple derivada te salen dos hojas entonces este al final de cuentas lo haces numérico y calculas las cosas numéricas pero pues en un en una aproximación y como bien hace la pregunta en una aproximación mejor deberíamos de darle más análisis a esta función y calcular la velocidad de de la derivada en cada punto y dependiendo de la velocidad de la derivada en cada punto poder decir si es una buena aproximación o mala pero si es muy pertinente muchas gracias por la pregunta tengo aquí a Jacobo por favor doctor Sandoval hola que tal gracias y bueno mi pregunta sería más bien orientado a a lo que es la infraestructura entonces nosotros hablamos de que esta investigación y estos experimentos se hacen obviamente por por razones de interés como ya bien lo comentas inclusive de humanidad ¿no? pero si hablamos de la infraestructura que comentas ¿tú qué recomendarías o cuál sería la mejor aproximación para estudiar estos fenómenos y que lo pudiéramos experimentar? o sea dices no vamos a tener tal vez una turbina es una inversión pero podríamos tener una estrategia yo diría a nivel de ingeniería o sea a nivel de ingeniería para los estudiantes ¿cuál sería esa estrategia para que ellos pudieran tener experiencias para entrar en este ámbito de la turbina? Muy bien La aerodinámica podemos dejarlo más bien como aerodinámica ¿no? aplicaciones Bueno esto es también muy pertinente este vean lo que está pasando en el mundo o cómo lo veo yo desafortunadamente estamos teniendo una polarización de los que tienen más y los que casi no tenemos nada eso es este un hecho que se está dando en la sociedad estamos dependiendo o más bien creo que siempre se ha dependido pero ahora se depende en mayor grado de aquellas personas que tienen alto nivel de poder adquisitivo es decir estamos a merced del dinero y bueno eso ha pasado siempre ¿no? pero ahora es cada vez más crítico por ahí existe un concepto que se llama la triple hélice la triple hélice quiere decir gobierno industria y academia esa era la triple hélice digamos la tradicional y me voy a quedar con esa triple hélice porque ahora se habla de una quinta hélice etcétera etcétera y la industria entonces se han dado una serie muy grande de estudios donde se ve la tasa de éxito o de fracaso en este tipo de en los proyectos ¿no? y entonces se dan cuenta que cuando no participa uno de esos tres actores es pues prácticamente imposible llevar el proyecto a buen término estamos en un problema grave ¿no? desafortunadamente en la política nacional el día de hoy ha habido muchas digamos rispideces o ha habido muchos desencuentros entre el sector gubernamental y el y el sector empresarial y de hecho hace poco que que algunas instituciones de educación superior han perdido el apoyo con ACIT también empieza a haber problemas con el con las cosas académicas este esto es grave para para no solo para la sociedad sino en particular para este tipo de proyectos porque sabemos que si no tenemos una una conjunción de esas tres tres actores principales pues va a ser bien complicado ¿qué es lo que yo invito a la población estudiantil académica desde mi punto de vista es a prepararnos en lo que nos toca ¿no? ¿qué es lo que nos toca a nosotros como académicos? pues por ejemplo este tipo de ejercicios aunque sean ejercicios teóricos ejercicios numéricos pero que nos empiezan a abrir la conciencia y el entendimiento a cómo opera la física y la ingeniería desde el punto de vista este por lo menos teórico simulación y estar preparados para el momento en el que se den las condiciones para poder echar a andar estos proyectos es decir estar publicando estar este difundiendo que sabemos hacer las cosas que tenemos la capacidad de de hacerlas porque en algún momento yo creo y esa es mi esperanza en algún momento indudablemente va a haber esa esa coyuntura que nos va a permitir echar a andar un sistema de estos físico ¿no? por ejemplo se los comento para que este sistema de turbinas eólicas más o menos empiece a funcionar rentablemente rentablemente medianamente rentable para la industria tendría que ser como de 20 metros cada pala 20 metros entonces estamos hablando que híjole este si es si es muy grande ¿no? entonces nosotros como académicos pues estamos impedidos a tener el presupuesto para eso ¿no? o sea es es un hecho estamos impedidos este el gobierno seguramente podría tener dinero y podría hacer un tipo de financiamiento pero aunque el gobierno lo haga imagínense que el gobierno nos da dinero para hacerlo y lo hacemos y después ¿quién lo va a explotar? ¿o quién lo va a comercializar? ¿o quién se va a dedicar a poner esas esas turbinas de viento alrededor de México? se necesita forzosamente la industria las empresas para eso entonces este pues lo que yo realmente invito a todos es a que nos preparemos en lo que nos toca que nos toca ser académicos en este momento los estudiantes pues tal vez no sean no estén tan interesados en estos temas pero habrá un tema académico que les deba de apasionar y yo les invito a que se apasionen por ese tema este y estemos preparados y estemos difundiendo nuestras nuestras investigaciones estemos como vulgarmente se dice cacareando el huevo o sea diciendo aquí hay aquí hay conocimiento aquí hay oportunidad aquí sabemos y en algún momento estar preparados para para que el gobierno lo que le toca al gobierno y lo que le toca a la industria pues este pues se dé este indudablemente que si no es aquí una persona bien preparada puede tener oportunidades en el extranjero entonces para aquellos estudiantes que ahorita están en la edad que están en digamos con 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 la oportunidad pues yo les digo prepárense y si no es aquí pues será en otro lado si nos dolerá mucho como como sociedad perderlos porque son o yo creo que los estudiantes son este como que la esperanza de 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 un pueblo ¿no? la esperanza de una sociedad y pues los mexicanos generalmente los mejores o una gran parte de los buenos mexicanos se salen de México por alguna razón este pero a final de cuentas si lo quieren ver desde un punto de vista muy personal o sea muy muy este individual hasta les convendría eh aprender estos sistemas para después tratar de de que si aquí no hay oportunidad pues haya oportunidad en el extranjero este yo lo veo más o menos por allá ¿no? este acá por acá bueno no sé si te haya contestado la pregunta o más o menos Jacobo mi visión ¿sí? perfecto por acá este tengo una mano levantada creo de Filip era pero no sé si aún quiere participar Filip ¿quieres participar? ya la bajé ok perfecto este y la otra por acá tengo un chat de Osvaldo que dice ¿cuáles son los factores en los que se basan para el desarrollo de turbinas? bueno este como les decía estas cosas de las turbinas son una solución o una potencial solución a un problema que si se va a enfrentar la humanidad en algún momento que es la suficiencia energética este lo que se basa en lo que se basan técnicamente pues es en sacar el mayor extraer la mayor cantidad de energía de una de una del aire ¿no? entonces desde ese punto de vista hay retos técnicos que que tenemos que que afrontar uno de ellos es este vamos a ver por aquí voy a poner aquí ¿no? veamos este esto es importante más o menos o no más o menos sino muy bien entenderlo la potencia de que va a extraer la turbina está dada por esta ecuación entonces vean cómo podemos trabajar el coeficiente de potencia es un coeficiente que que se varía lentamente que es lineal digamos en algunos puntos entonces este coeficiente de potencia depende de la geometría de la pala entonces hay que tomar en cuenta eso ahora siguiente siguiente punto la potencia depende del cubo de la velocidad entonces vean lo que queremos si queremos extraer potencia y en una relación cúbica necesitaríamos buscar aquella aquellos lugares dentro de México o dentro de cualquier país que tenga una alta velocidad de viento por ejemplo en Oaxaca La Ventosa hay una velocidad generalmente alta de viento también en el corredor entre Saltillo y Monterrey también hay oportunidades y hay oportunidades en muchos lugares de México y otro el siguiente factor a considerar para diseño de turbinas es la longitud de las palas la potencia de una turbina va a estar relacionada con el cuadrado de la longitud de las palas esto es muy interesante porque una pala chiquita de un metro supongamos que te va a generar potencia 1 y una pala de 2 metros te va a generar potencia 4 y una pala de 3 metros te va a generar potencia 9 pues entonces siguiente punto que se está explorando hoy en día hacer las turbinas cada vez más grandes en lugares en lugares cada vez con mayor velocidad de viento estos dos factores son los que hoy en día están predominando pero aquí empieza a haber problemas entre más grande es la pala esto que está en azul entre más grande es la pala más efectos elásticos tiene y más problemas de control de vibraciones tiene y entre mayor sea la velocidad del viento pues más cara se hace la tierra donde vas a poner esas turbinas ahora generalmente en México esa tierra es propiedad de pueblos originarios entonces tenemos ahí otra disyuntiva que es sale de la academia pero hay que tomar en cuenta hay que buscar lugares donde la velocidad del viento sostenida sea alta estamos hablando de lugares de por lo menos ocho metros por segundo si tú tienes lugares por ejemplo Lerma que hemos o estamos en el proceso de instalar algo por ahí este tenemos velocidades de viento no sostenido de tres metros por segundo de dos metros por segundo y cuando hay ráfagas extraordinariamente altas es de cuatro metros por segundo entonces desde ahorita les digo pues Lerma no es no es la mejor zona para poner una una turbina eólica entonces esos son los factores de diseño que tú vas teniendo cuando te enfrentas a este tipo ahora indudablemente que tener energía a no tener energía pues es mejor tenerla entonces aunque una turbina eólica chiquitita te sirva nada más para cargar tu celular pues con eso es suficiente a veces hay comunidades donde es suficiente con que prendan una bomba para extraer agua de un pozo por una hora al día y con eso les puedes ayudar mucho hay lugares donde ponen una turbina pequeñita nada más para cargar un celular o dos o para prender hasta un sistema de comunicación por radio sencillo no este entonces hay que tomar en cuenta estos estos este estos puntos para saber bueno voy a diseñar una turbina pero en qué en qué guataje en qué potencia la voy a diseñar para cuál cuál va a ser su finalidad cuál va a ser su utilidad y con base en eso ir diseñando las turbinas en eso hay toda una ciencia toda una ciencia extraordinariamente grande en nada más en esto en encontrar la geometría correcta de las palas para extraer el mayor digamos la mayor potencia eso es un área de investigación gigante este en los años ochentas noventas la NASA construyó bueno en los túneles de viento de la NASA metían este turbinas de viento de por ahí de 15 metros de radio pero pues no este digamos eran tan costosos los experimentos que decidieron pues este no ya no hacer experimentos en túneles de viento tan grandes entonces ahora hacen túneles más bien ahora hacen experimentos en línea o sea las instalan y ahí empiezan a correr los datos entonces es una ciencia muy a mí me gusta mucho y es uno de los temas que actualmente estoy trabajando entonces podríamos decir que esos son unos de los factores de diseño de las turbinas de viento no sé si alguien más quiera participar alguien más quiera participar ahora déjenme ver el chat los participantes no creo que nadie más tiene la mano levantada pues bueno por mi parte sería sería todo ustedes me me conocen estoy ahí en la unidad para quienes no me conocen y me vean por internet mi correo es de punto martínez arroba correo punto leer punto one punto mx y estoy abierto a cualquier comentario por correo o cualquier colaboración pues por mi parte por mi parte sería todo les agradezco a todos les agradezco mucho a todos haber estado presentes en esta charla y pues nos veríamos bueno con esta charla se cierra el simposio de mecatrónica y computación ya nada más lo que queda es que para la próxima semana hay un taller enfocado a simulación de sistemas mecatrónicos con aplicaciones de turbinas de viento entonces vamos en ese taller a explorar con más detalle porque tenemos 10 horas de taller vamos a explorar con más detalle los modelos matemáticos de estas turbinas entonces pues por mi parte es todo les agradezco mucho y les envío un cordial saludo a todos hasta luego con más detalle con más detalle